Muy bien, lo habíamos anticipado desde el Colegio de Farmacéuticos. Karina Romero, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Al contrario, a vos. Vamos a hablar de HPV, virus del papiloma humano. Desde el Colegio de Farmacéuticos están trabajando también en la prevención de esto. Sí, sí, sí. Y que mucha gente lo ha escuchado nombrar HPV y no sabe. Y no sabe lo que es. ¿Qué es? Bueno, el HPV son las siglas del virus del papiloma humano. El HPV es una enfermedad de transmisión sexual muy común en la gente. Es una de las más comunes que se transmite. Entonces, en eso, por eso digamos que hacemos hincapié en esto, que es muy común, está bastante en aumento. En los últimos tiempos se ha notado un incremento en la población. Hay 200 tipos diferentes de este virus. O sea, y dentro de esos 200, 40 subtipos de este HPV son de alto riesgo. Sí, entonces hay que tener ahí un cuidado. ¿Cuáles serían una de las características de esta enfermedad? La gran mayoría es asintomática. Que eso también, digamos, hay que tener en cuenta porque no presentas síntomas visibles. Si estás dentro de los 40, digamos, subtipos del HPV de alto riesgo, podés llegar a tener lo que son verrugas genitales. Berrugas genitales tanto en hombre como en mujer. En la boca pueden llegar a aparecer. Y los HPV de más alto riesgo ya son los que pueden llegar a producir, en el caso de la mujer, los carcinomas o cáncer de cuello uterino. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las medidas de prevención, porque es prevenible completamente. ¿Cómo la prevenimos? La prevenimos, perdón, es con el uso de preservativo. Es como cualquier enfermedad de transmisión sexual, es el uso del condón. Y los controles periódicos que es fundamental al médico. En el caso de la mujer, por ejemplo, con el Papa Nicolau, se puede determinar la presencia o si ya tenemos algún tipo de célula cancerígena, con empezar los tratamientos a tiempo. Es fundamental. Con el Papa Nicolau, ahí salta, digamos. Claro, o el ginecólogo puede llegar a ver la presencia de las verruguitas genitales, que es característica, por ejemplo, de un coliflor chiquito. Son verrugas blandas, rojizas, que se ven a simple vista. Tanto en el hombre como en la mujer. Existen técnicas para eliminarla. Que eso obviamente quiere... El médico. El médico solamente lo puede hacer con crioterapia, que es extirpación, aplicación de frío y extirpación. O un método LEP, que se llama, que es aplicación de electricidad y también extirpación. ¿Sí? Bien. Así que, pero fundamentalmente, ya les vuelvo a recalcar, es la prevención. Es la prevención. Sobre todo los chicos. Y también está el tema de la vacunación. Claro, y eso es un tema fundamental, ¿sí? Que existe, lo bueno que existe. Así que, sobre todo, que se puede aplicar a los niños. A partir de los 9 u 11 años, el niño se puede llegar a aplicar. Son tres dosis. La primera dosis, el día que va al hospital, son gratuitas. La segunda dosis se aplica a los dos meses de la primera. Y la tercera dosis, a los seis meses de la primera. ¿Sí? Y con eso ya el niño queda completamente inmunizado. ¿Por qué se realiza, digamos, a la edad de los 9 u 11 años? Porque es el niño que todavía no empieza con una relación sexual activa. Entonces, para que ya esté cubierto durante el resto de su vida. Correcto. A quien estamos escuchando es a la farmacéutica Karina Romero, desde el Colegio de Farmacéuticos, bueno, realizando esta campaña de prevención del HPV. Sin duda que es un tema, bueno, importante y que a lo mejor habría que empezar. El tema de la vacuna obliga un poco a los papás a hablar con esto, con los hijos. Sí. Porque los chicos te preguntan, ¿de qué me voy a vacunar? Y ahí es una buena chanza o oportunidad para empezar a hablarles. Tal cual. Empezar a hablar. De los riesgos. En muchos colegios, afortunadamente, ya han empezado a hablar de los temas. Sí, sí. Es buenísimo. De cuidado. Lo bueno es que estás evitando una enfermedad grave a futuro. Que es lo mejor que podemos hacer, es evitarle una enfermedad grave, como el cáncer. Correcto. Así que es solamente importante. Karina, esto, bueno, empezó primero en las nenas, en las chicas, la vacunación. Pero también hay que hacerlo a los chicos. Tal cual. Justamente. Porque es a toda la población infantil para evitar, digamos, o erradicarla de raíz. Y también algo muy importante que aquella persona que no tenga el HPV adulto, entre 30 y 45 años, también se la pueden aplicar. Ah, se lo pueden aplicar. Yo te iba a preguntar, justamente, ¿qué pasa con los chicos que por ahí pasaron la edad de la vacunación obligatoria? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esos chicos? No, se pueden aplicar siempre que esté comprobado que no tengan el virus. Correcto. Porque si no, no sería efectiva. Entiendo. ¿Sí? Bien. Igual, esta vacuna es para las de alto riesgo. Porque la persona que, digamos, está inmunizada puede tener o infectarse con HPV, pero de los no alto riesgo, que son simples y normalmente luego desaparece. Se infectan, pero desaparece sola. ¿Sí? Porque esto se da en la infección, se da en las mujeres. O sea, la tienen ambos, pero hay una gran incidencia en las mujeres. Claro. Muchísima incidencia más en las mujeres. Pero el varón también lo tiene, es asintomático y puede desarrollar también cáncer en la zona genital masculina. En la boca. Se está, a ver, se está tomando conciencia de esto, los padres se están tomando conciencia o todavía falta. Sí, es un tema que la verdad, inclusive por eso se da mucho en que las mamás de nenas, pero también hay que hacer, digamos, hincapié que es para todos los niños, ¿sí? Así que vacunan tanto a nenas como a nenes. Es completamente gratuita, que eso es importante que lo sepan. Y es obligatoria. Y yo creo que sí. Sí, sí, porque en la escuela te obligan a darle... Es genial, porque ya les vuelvo a repetir, lo estamos previniendo a futuro de enfermedades graves. Correcto, correcto. Así que es fundamental. Bien, Karina, la verdad, no sé si queda algo interesante. No, queda más claro, bueno, en este rol que tenemos los papás, de sentarnos, de hablar con nuestros hijos. Tal cual. No solo esperar que lo hagan desde la escuela, sino también nosotros como papás tomar esa responsabilidad. Tal cual. Y, perdón. Sí, por favor. Y, bueno, como decía, la prevención es el uso de preservativo. Los preservativos también son gratuitos en la salita de hospitales. Correcto. Así que... En salas y hospitales se puede... Completamente gratuito. ...retirar gratuitamente. Sí. Karina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre es interesante escuchar, son referentes del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, que aquí en Tandil está en Mitre 949, Mitre 949, siempre en las farmacias, más allá obviamente, el médico es indispensable, pero siempre los farmacéuticos en las farmacias con el consejo, con... Exactamente, la primer duda es tan... Exactamente, porque por ahí, viste, vas al médico, pero primero vas a la farmacia, a ver, mirá, me pasa esto, bueno, ahí están, que te aconsejan, te sugieren, mirá, tomate esto, pero ve al médico, anda al médico, porque, eh, la verdad que es gran trabajo. Sin dudas, muy, muy importante.